Pensaba encontrarte hoy feliz, feliz, qué decepción Tu cara alegre no fue, tu risa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor, qué pasó Si me olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!